Oh gloria a Dios, oh dele gloria un momento, dele gloria un momento, que Él es en este lugar con nosotros. El Señor está en medio de su pueblo, el Señor está en medio de su pueblo. Oh gloria sea el Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh gloria sea el Señor, vamos iglesia, un momento más, un momento más. Dios tiene un propósito para cada uno de los otros, desde hace un momento estoy viendo yo que este templo no tiene pecho. Estamos directamente conectados rumbo hacia el cielo, ese cielo celeste donde el trono de Dios habita. Y Él está pendiente de la adoración de su siervo, vamos iglesia, un momento más. Que el diablo se dé cuenta, que ha querido callárselo, que ha querido destruirlo, pero que todavía estamos de pie. Por la mansa, gente, rama, samalaya, por la mano de Jehová. Oh yo sé que el Señor está aquí, oh yo sé que el Señor está aquí, yo sé que estás aquí. Oh gloria a Dios, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Y yo sé que el Señor está aquí, yo sé que el Señor está aquí. Vamos, cante conmigo. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi mirado recibiré. ito. Yo sé, transformado lo seré. Que lindo sea el Señor, que a pesar de cómo somos, desarmados con Él, que diariamente le ofendemos Su gracia, su brazo no se ha apartado para con vosotros Y hoy, hoy podemos darle gracias por la victoria que Él nos ha concedido en esta mañana Gracias Padre por este momento, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo Gracias porque estás en este lugar, gracias porque no nos has abandonado Gracias porque te has mantenido fiel a nosotros Señor, gracias Señor, gracias Maestro bendito En el nombre maravilloso del Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir por su pueblo amado Bendito es el Dios Todopoderoso Oh gloria a Jesús Oh gloria al Señor Yo no sé pero siento algo especial esta mañana Siento que el ambiente espiritual ha cambiado de una forma especial Siento que todo lo que nosotros traemos cargando hoy, hoy va a desaparecer Es que nuestro Dios está vivo Es que nuestro Dios está vivo El Espíritu Santo está vigente todavía Cuantos creen que el Señor sigue hablando a su pueblo Cuantos creen que el Señor se mueve en medio de nosotros El Espíritu Santo todavía tiene interés en ti El Espíritu Santo todavía tiene planes contigo Solo démosles libertad al Señor Y Él va a ser algo grande en nosotros Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Alabado es Dios para siempre Quiero ver a aquellos intercesores que les gusta la presencia de Dios Adorar a Dios Quiero ver a aquellas personas que anhelan tanto ver la gloria de Dios Y no lo están haciendo ahorita Ya ratos que estamos cantando esos coros Yo estaba viendo una gran multitud de ángeles en este lugar Y yo me sentía que andaba en medio de ángeles en este lugar Muchas personas vestidas de blanco Ese cielo celeste viéndonos a nosotros Sentía la caricia del Dios de los cielos Es que no estamos solos No estamos solos Nosotros no estamos solos O sabay asana Un revés o quitarra bababá Y se debe de en la rimamandú Os te y kamá halá Y vasca Un revés o quitarra bababá Y se debe de en la rimamandú Andú revés Aleluya Aleluya Ay es que a muchos se le ha olvidado A que Dios le servimos Aleluya Aleluya Ay si Señor Oh Aleluya Aleluya Bendice alma mía Jehová Oh los carnales no entienden esto Ay 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 Es que el problema no es que no lo entienda El problema es que no quiere sentir Lo que nosotros sentimos Cuando estaban matando a mis discípulos Cuando estaban muriendo a mis siervos Mis escogidos Ellos sentían mis caricias Y eso los fortalecía Para pasar esa prueba amarga Aleluya alabanza Kendo Rama Aleluya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! alabados el Señor alabados el Señor Dios quiere bautizar incluso a los que no se han bautizado en agua oh aleluya estos son los cultos pentecostés donde los que hablan lengua estuvieran hablando las lenguas que hoy tienen que hablar oh aleluya estos son los cultos que los que danzan y donde están esas personas ahorita tendrían que estar danzando en la presencia del Señor oh aleluya pero es la diferencia entre querer ser lleno del Espíritu Santo a aparentar serlo oh aleluya ay si malaya ay yo reprendo al diablo y todo su demonio arremando quisteré beso que reveredeis amaya reduzco las fuerzas demoníacas a la nada y seré maso y declaro libertada declaro masayaquem queréndara mamaya seré masayaquema para la gloria de nuestro Dios y que esta mamandere maso no lo vamos a ir como venimos esto que andará masaya vamos a ir diferente ay serema hayas y memen los que nunca me han sentido y ramandere maso no lo vamos a ir como venimos ay por ahí anda somplando los incrédulos pero también hay para ti dice el Señor tu que eres un crédulo hoy vas a creer y vas a ver que al Dios que le servimos el todavía tiene poder alabado sea el Señor libro de los hechos capítulo 8 su versículo 26 vamos a ver si podemos predicar porque yo siento la gloria de Dios en este lugar oh aleluya ahora entiendo aquellos locos aquellos fanáticos de cuando están en un templo les agarra la locencia esa no es locencia es que el Espíritu de Dios da libertad al cuerpo y cuando el cuerpo esta libre ese cuerpo se suelda y no haya como hacer para adorar al Dios de los cielos alabado sea el Señor libro de los hechos su capítulo 8 versículo 26 cuando lo encuentre me dice amén aleluya lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros había venido a Jerusalén para adorar amén hermano siente cuántos han venido para adorar a la casa del Señor pero que se les note hermano primero si quiere levántese y mire si no se sentó en la alabanza para que siga alabando al Señor alabado es el Señor sinceramente no traigo un mensaje fuerte un mensaje confrontador pero sé que Dios va a decir a su pueblo lo que él nos quiere enseñar esta mañana no es que no haya estudiado como no el detalle que aquí cambian las cosas no traigo tema pero quiero que si usted me preste atención y se grave esta enseñanza porque es un ejemplo para nosotros la Biblia muestra una escena importante para todo aquel lector de la palabra del Señor gloria a Jesús donde nos enseña el objetivo de ser un verdadero cristiano amén tenemos el ejemplo de Felipe quien era Felipe un evangelista un hombre lleno del Espíritu de Dios y también un diácono de la iglesia primitiva este hombre estaba quizás en su casa recostado en una maca descansando pero este hombre recibe un mensaje a través de un ángel del Señor y le habló a Felipe diciendo Felipe vete levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza el cual es desierto le dijo y no le dijo más este hombre rápidamente escuchó la voz del ángel y obedeció y decidió levantarse de donde estaba no preguntó nada él solamente sabía que era un mensaje de Dios y que cuando el mensaje de Dios viene a un hombre ese mensaje no se puede cuestionar no se puede reprochar y no se puede evitar porque cuando Dios va a mandar un mensaje a quien quiera que sea sea hombre sea mujer incluso niño ese mensaje le guste o no le guste tarde o temprano tiene que llegar y tenemos que entender algo que Dios no va a hacer como nosotros de alcahueto sino que él cuando él tiene que castigar lo que está mal él va a castigar sea usted que da y se hable lengua profetice y haga lo que quiera pero si Dios va a poner el hacha sobre ese árbol para cortar la rama Dios lo va a hacer porque Dios es un Dios justo yo bendiga a esas dos hermanas que están aplaudiendo el mensaje de Dios no se cuestiona incluso no se discute incluso no se tiene que dar opinión porque a Dios no le podemos decir que es lo que tiene que hacer no le podemos ordenar como tiene que hacer las cosas no podemos influenciar a Dios para que trabaje a nuestro favor no es así sino que nosotros tenemos que someternos a la perfecta voluntad del Dios de los cielos preste mucha atención el ángel se le reveló a este hombre y le dijo levántate desciende y levántate y vete a este lugar por el camino que está cerca de Jerusalén a Gaza el cual es un camino desierto Felipe pudo haber dicho no está desierto está largo pero él sabía que cuando Dios le hablaba tenía un gran propósito amén tenía un gran propósito y yo pregunto por qué nos enojamos cuando la palabra de Dios nos confronta si es el mismo propósito aló cuando nosotros recibimos el mensaje de Dios muchas veces no somos tolerantes a lo que Dios nos habla porque se nos está sacando lo que nos estorba y nos impide acercarnos a Dios pero a muchos no nos gusta que nos toquen lo que tenemos guardado a muchos no nos gusta que se nos diga lo que tenemos que hacer a muchos les gusta dar órdenes enseñarle a los demás pero nunca ser enseñado por alguien más se me fueron los varones Felipe recibe el mensaje y es enviado a cumplirlo entonces este hombre se levanta y llega al lugar que el ángel le dijo entonces dice la biblia que sucedió que él encontró a un etíope eunuco funcionario oiga bien de donde era este hombre este gloria a Dios que estaba en todos sus tesoros dice la biblia y que era un hombre funcionario de candace reina de los etíope y estaba allí quieto parado y dice que este hombre había venido a Jerusalén para adorar al señor pero cuando Felipe ve que está un carro lujoso hermoso de una persona importante allí estacionado este hombre se preguntó que está pasando vio a un etiope eunuco y lo que a mí me interesa es que no era cualquier persona era una persona importante en su ciudad pero también importante para Dios cuando Dios nos manda evangelizar y decimos nosotros hoy vamos a ir a cuco no Dios nos está mandando para cuco y vamos a evangelizar los borrachos no lo vemos como Dios lo ve Dios lo ve importante porque más de ustedes más de algunos de ustedes era borracho igual que ellos y mire como Dios lo tiene nosotros no vemos con los ojos de Dios y tenemos la mente de Cristo este hombre vio que estaba una persona importante estacionada en su carro este nombre que este etiope tenía no era el nombre propio de él sino que era un título de gobernante que daba a conocer el poderío que esta persona tenía que precioso es Dios que no mereciendo Felipe acercarse a un hombre poderoso Dios le da la oportunidad de acercarse a ese hombre fácilmente el etiope hubiese dicho no bajate de mi carro no me ensucies pero hay algo que el etiope necesitaba obtener y era algo que el evangelista Felipe lo tenía y es algo que usted y yo no entendemos ¿sabe por qué? porque no vemos con los ojos de amor que Dios nos ha visto a nosotros échale un vistazo a su pasado ¿quién era usted? una podrida llaga que nadie daba nada por nosotros y ahora ¿quién es Samajalaya? Sama somos somos reyes y sacerdotes ay ramaya no merecemos estar aquí merecemos el infierno merecemos el infierno pero ¿de dónde Dios nos tiene? en la casa de oración ¿para dónde vamos? para el reino de los cielos delante de ¿quién vamos a estar el infierno hijo de Dios de los cielos y lo merecemos no ellos que están afuera son igual a nosotros el mismo destino teníamos pero hubo un Felipe que obedeció la voz de Dios y nos fue a buscar y cuando nos mandan a evangelizar nosotros renegamos por todo hermano es que a pie nos cueste y tenemos carros hermano es que es que fíjense que hoy el manejador no quiere manejar y entonces mañana vamos a pedir un avión para que los anden ahí para arriba y para abajo simple y sencillamente el hombre no quiere dar de lo que por gracia ha recibido y tristemente ni uno se va a ir para el cielo porque a que nos manda Dios ir y predicar el evangelio a toda criatura y el que creyera y fuere bautizado será salvo y que estamos haciendo encerrado en cuatro paredes solamente nosotros tenemos redes sociales solo para pelear las ocupamos ya tenemos teléfono no les mandamos un mensaje de evangelización a nuestras amistades sino a pedirles pistos a migueliar mujeres a migueliar hombres y esa es la esposa de Cristo pero si un Felipe estuviese acá él él haría la diferencia uno solo haría la diferencia todo porque por obedecer la voz de Dios pero es que a mí Dios no me habla no me da sueño no me da visiones esta tenés que mascar todo el día para que Dios te respalde en todo tiempo que más revelaciones queremos y aquí está la palabra de Dios simple y sencillamente no queremos servir eso es todo ahora Felipe ve que estaba ese hombre allí y notamos algo muy importante que este étiope no se dice el nombre tenía muchas riquezas también era un adorador decía él tenía plata tenía oro y lo más triste que él decía ser un adorador y no lo era porque si usted lee la biblia se da cuenta que él estaba leyendo un texto bíblico y este hombre no lo entendía y por qué no lo entendía y Felipe por qué lo entendió porque Felipe estaba convertido y ese hombre este léctope todavía estaba en la carne igual el que tenés a la par si simple y sencillamente por eso fue este hombre estaba allí tenía unas cualidades muy bonitas tenía plata y decía ser un adorador observemos algo también que este etíope ya venía de adorar a Jerusalén o iba a adorar a Jerusalén pero por qué razón no entendía la palabra de Dios si tenía plata para que la gente ortodoxa les enseñara lo mejor de lo mejor tenía los recursos para aprender de la palabra del Señor ser teólogo una persona graduada de los mejores institutos pero por qué por qué razón no entendía un capítulo de la Biblia ahora quiero hacer esta comparación con los cristianos de hoy póngame a un cristiano a predicar si le va a predicar aquí les agarran los nervios a todos y Pablo recién convertido estaba gritando en la plaza de Roma el morir para mí es ganancia en Cristo Jesús yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios Esteban se iba a predicar a las esquinas de las calles los discípulos hablaban la palabra del Señor pero todo eso pasa cuando nosotros tenemos interés de servir a Dios la razón que el etíope no entendía la Biblia era porque él había oído de Dios pero no se había entregado completamente por Dios o servirle al Señor no había obtenido o determinado una determinación porque cuando se determina entregarse a Cristo cambiamos ya no somos los mismos y seguidamente los bautizamos ya vamos a ver más abajito pero cuando tomamos una decisión al venir a Cristo se nos quita el miedo se nos quita el orgullo se nos quita la envidia se nos quita las malas mañas las malas palabras y cuantas cosas que el diablo nos había metido el Señor las quita de una vez por todas pero hay hermanitas que todavía despintan las uñas hay hermanitos que todavía despintan el pelo y por qué razón pónganmelos a predicar ellos no entienden de la palabra del Señor son los que se van allá a pecar a las casas ¿sabe cómo? pecan ellos juzgando a los que están danzando a los espirituales y también nosotros tenemos un gran error que solo porque el que está a la par de nosotros no habla lengua y danza no es espiritual a veces son más espirituales que nosotros pero es que nosotros somos de un molde bastante raro rarísimo porque nosotros no tenemos la mente de Cristo todavía porque cuando la mente de Cristo la tenemos ¿por qué va a juzgar? si juzgar es pecado y si va a juzgar juzgue con juicio recto delante de Dios ¿por qué va a criticar Jesús? no anduvo criticando la verdad decía que es distinto pero no se iba a decírsela al vecino se la decía a la persona en la cara y no preguntémosles a los fariseos incluso a Pedrito cuando le dijo no este señor por favor no vayas a ese lugar porque te van a matar apartate de mí Satanás le dijo pero no fue a Pedro y era un discípulo de Dios pero a Pedro se le había metido el diablo en ese rato es que muchas veces necesitamos que Jesús se nos revele para que saque el diablo que usted anda adentro aleluya si cuando el cristiano puro tiene a Cristo en su corazón no es una apariencia pero cuando el cristiano que no es puro o el que es puro cristiano apariencia ese hombre por todo y todo le va a renegar esa mujer por todo y todo siempre le va a estar dando problemas y sabe por qué y ellos dicen quejan nosotros no hombre a mí me pueden mascar como quieran pero yo sé quién es mi Dios y yo sé quién pelea por mí critiquenme como quieran criticarme no hay ningún problema yo no lo voy a buscar porque yo sé que lo que Dios hace en mi vida es algo especial para mí y sé a qué Dios le sirvo ven este hombre Felipe le pudo decir este no no puedo explicarte lo que tú me estás pidiendo tú eres rico tienes plata págale los mejores este ortodoxos que te expliquen pero no Felipe entendió el propósito de Dios notemos que este étiope estaba sediento por entender y conocer la palabra del Señor amén pero el problema era que nadie le enseñaba él mismo lo dice y por qué razón nadie le quería enseñar quizá porque no era judío seguramente este hombre cuando está leyendo lo que está leyendo lo está leyendo en griego según los estudios entonces cuando llega Felipe y se acerca al carro escucha lo que le está leyendo y le pregunta oye ¿entiendes lo que lee? el verso 31 lea conmigo el 30 para que agarremos más información acudiendo Felipe le digo yo que leía gloria a Dios el profeta de Isaías y dijo pero entiendes lo que lees el verso 31 dice él dijo y cómo podré si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él rogó al siervo de Dios que se subiera al carro y se sentara a la par de él recordemos que era un carruaje grande y tenía todos sus tesoros ahí y le dijo a este hombre siendo rico siendo un hombre millonario Felipe por favorcito subite al carro y me explicas por favor ¿sabes cuál es esta la gran diferencia? un hombre multimillonario que sabía que la plata y el oro no podía saciar la sé que sentía en su corazón pero cuando escuchaba a Felipe hablar del evangelio de Cristo aquellas palabras eran como tumbos de agua que caían en todo su cuerpo y sentía que aquel calor que el desierto le había otorgado iba desapareciendo por esa razón este hecho pero dice a Felipe háblame más de esa agua agua gloriosa que sacia mi alma para vida eterna este hombre entendió que lo que Felipe le estaba diciendo les iba a dar vida y vida en abundancia ese hombre tenía una gran sed por oír la palabra de Dios ¿sabes? observemos algo el gran propósito que Dios tenía para este étiope al escuchar la palabra de Dios este étiope más tarde me imagino yo y sé que el propósito de Dios ha de haber sido este sería un gran predicador y alcanzaría toda su nación o quizás todo su país en el evangelio de Cristo porque yo quiero que usted entienda algo cuando una persona se convierte a Cristo de verdad este hombre este entendemos que tenía una gran sed por escuchar la palabra de Dios ¿ven? si usted busca este información acerca de Etiopía es el segundo país más poblado de África solamente este está superado por Nigeria dice que tiene una población de 102 millones de habitantes los cuales el 70% son cristianos ¿amén? y el 29% son musulmanes ¿amén? este país estaba este caracterizado está caracterizado ahorita este por tener por tener esta población tan grande o quizás más de creyente ¿por qué? quizás por este Etiope ¿ah? porque no se registra más en la Biblia que otra persona este de este lugar este llegase a predicar ahí o tal vez más adelante pero este hombre fue el primero que llegó a su nación a predicar el Evangelio de Cristo y lo que a mí me interesa es que este hombre le da chance a Felipe que se suba Felipe se sube y comienza a explicarle el pasaje donde estaba hablando el profeta Isaías de Jesucristo de cómo él iba a ser humillado y cómo él iba a ser crucificado dice que como oveja este fue llevado delante de sus trasquiladones y él enmudeció y no abrió su boca por amor a todos nosotros entonces este hombre al escuchar estas palabras le pregunta Felipe ¿y de quién está hablando este hombre? quizás es de sí mismo o es de algún otro y cuando Felipe escuchó la oportunidad para inyectar el Evangelio de Cristo comenzó a hablar del glorioso Evangelio de nuestro Santo Salvador Jesucristo ahí le comentó cómo fue el nacimiento de Cristo y que cómo han padecido los siervos de Dios y la predicación se iba extendiendo y Dios estaba descendiendo en ese carraje y este hombre estaba siendo lleno del Evangelio del Señor desde ese momentito Felipe comenzó a hablarle desde el profeta Isaías y comenzó a predicarle la palabra del Señor y habló como el tiempo antiguo un periodo de cuatrocientos años este de silencio donde no hubo revelación pero más tarde apareció Juan el Bautista predicando y prometizando que el Hijo de Dios el Cordero de Dios iba a descender del cielo y iba a ser bautizado por su mano más tarde esa promesía se estaba cumpliendo Felipe le iba relatando eso y le dijo Jesús fue bautizado este hombre al escuchar estas palabras su corazón se prendió en llama por querer ser bautizado y se malaba sojalaba ser lleno del santo poder de Dios yo me impacta esta palabra porque al meditar un momento en esto en esto yo entiendo que el deseo de servir a Cristo sobrepasa el entendimiento humano y nos hace actuar de una manera que aunque no la conocemos sabemos que está bien este hombre le comentó todito y este hombre le dijo que impide que yo sea bautizado que impide que yo sea bautizado y Felipe le dijo nada solamente si crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios puede ser bautizado y este hombre le dijo yo creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y mira parate allí le dijo al chofer vamos a detenernos un momentito descendió el étiope del carruaje millonario y este hombre desciende con Felipe Felipe quizás se le quedó viendo admirado que lo que el efecto del evangelio puede hacer quizás ese sería el tema el efecto que produce el evangelio en la vida del hombre vemos como este hombre es gozoso se bajó del carruaje Felipe se le quedaba viendo admirado por la decisión que había tomado los étiopes tienen muchas creencias ellos creen tienen la creencia de los musulmanes y también creen en los animales en las vacas y en tantas cosas que el hombre ha inventado pero este étiope al tomar esta determinación este hombre estaba abandonándose primero estaba negándose a sí mismo por amor al sacrificio de Cristo Jesús y después este hombre estaba abandonando todas sus creencias abandonando todo su piso digamoslo así terrenalmente por las riquezas espirituales abandonándose a sí mismo los pecados oscuros que tenía para poder adquirir la nueva vida eterna que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar cuando desciende en el agua este hombre es sumergido en señal de sepultación y cuando este hombre va para arriba va resucitando una nueva criatura por eso es importante bautizarse o gloria sea el nombre del Señor muchos vamos a dar cuenta porque aún estamos en la casa del Señor tenemos el tiempo para hacerlo y todavía no lo han hecho pero también Dios quiere bautizar en espíritu y santo y fuego a muchos de los creyentes de este lugar cuando este hombre está siendo sacado este hombre ya no iba con el mismo rostro de antes si este hombre estaba enfermo las enfermedades desaparecieron si este hombre estaba mal de su cabeza quizás algún golpe este hombre fue restaurado este rápidamente porque cuando un bautismo se hacía en este tiempo de la iglesia primitiva estos hombres no bautizaban como bautizamos nosotros que solo vamos hacemos un culto lo metemos al agua y estuvo no, no, no estos hombres cuando están allí en ese lugar estos están conectados con la presencia del Señor y al momentito que entraron al agua esos hombres están hirviendo del poder de Dios y cuando los sumergen aquellas personas y los sacan aquellos hombres salen cambiados transformados llenos del poder de Dios hablando en lengua profetizando dando gloria al Dios de los cielos porque estos hombres no solamente se inyectan el Evangelio y del Espíritu Santo también estos hombres saben aprovechar estos momentos y esto mismo me confirma a mí que cuando ellos dos salieron a la orilla de la arena este hombre volteó a ver a Felipe y Felipe fue arrebatado instantáneamente por el Espíritu Santo y apareció insusto y el étiope nunca más lo volvió a ver pero el étiope llevaba en su corazón gozo, paz y alegría porque había entregado su vida al creador del universo al rey de reyes y señor de señores tenemos que entender algo iglesia que ese es el verdadero nacimiento que santo privilegio tuvo este étiope ver que un hombre de Dios le explicó la palabra en persona ver y sentir como irradiaba el poder cuando este hombre hablaba que eso se arrancaba del corazón de él las cadenas y las ataduras y los tardos que el diablo había metido y le estaba dando paz y sanando su alma y cuando este hombre le dice óyeme que me impide que yo pueda ser bautizado solamente creerle en Dios y reconocer que él es el hijo de Dios Jesucristo y puede bautizarte y me impacta tanto que él mismo ordenó bajarse del carro para tomar esa decisión ¿cuántas veces nos rogaron para que nos bautizáramos? ¿cuántas veces? es que es un compromiso hermano siento que yo le voy a fallar a Dios pero es mejor intentarlo a no estar haciendo nada y muchos decimos no, yo estoy en la iglesia y me voy a bautizar cuando sienten mi corazón porque ahorita no siento no amenaza y vaya a ser que si el Señor viene bueno él me va a entender así como el ladrón que estaba en la cruz cuidado el ladrón que estaba a la par de Jesús en la cruz no tuvo otra opción él iba a morir y no podían bajarlo para bautizarlo quizás ya era bautizado pero él no podía bajarse de la cruz para bautizarse por eso el Señor le dijo hoy vas a estar conmigo en el paraíso pero y el que está sentado a la par de usted usted cree que va a recibir las mismas palabras de Cristo no ay hermano sea que por un bautismo me voy a condenar no quizás no o tal vez sí pero sabe algo lo importante es que usted tome esa decisión porque usted tiene la oportunidad muchos quisieran ese privilegio de bautizarse y no lo tienen están presos están a punto de morir nosotros solamente vemos a nuestro alrededor del país veamos fuera de nuestro país las persecuciones las masacres cuantos cristianos han matado por predicar la palabra este hombre cuando vio que Felipe fue arrebatado de sus propias manos este hombre no se asustó porque el que es espiritual y conoce a Dios sabe que Dios actúa de muchas formas muchas veces nosotros sentimos la presencia del Señor y nos entra miedo muchas veces pecamos con reprender ese espíritu a veces no es el diablo a veces es el ángel de Jehová que quiere tocarte así dice y Ávila que una vez él orando reprendió ese mal espíritu y el Señor le dijo no reprendas que ese es mi ángel que te quiere tocar es que la presencia del Señor nos imparte gozo pero también nos imparte temor ¿para qué? para que nos humillemos a Él y cuando cruzamos esas fases esos límites entendemos que el Evangelio es poder de Dios entendemos que el Evangelio cambia entendemos que el Evangelio marca el efecto en nuestras vidas y nos hace transformarnos y por eso es que cambiamos no es por el predicador no es por los líderes es por el Evangelio que hace Cristo en nosotros el efecto que hace Cristo en nosotros este mensaje es muy importante porque yo nunca me había detenido a leer y a estudiar bien a profundo esto y hoy veo que es una gran enseñanza para nosotros porque muchas veces estamos en la iglesia predicando y perdiendo el tiempo acá cuando las almas están sedientas por querer entender un poco de la palabra de Dios aprovechemos cuando evangelicemos aprovechemos cuando se nos da la oportunidad de ir a predicar a otro lado aprovechemos sembremos el Evangelio no sembremos discordia no sembremos pleito no hablemos el mal de otro de los pastores esa costumbre yo la tenía niña a predicar en contra de los pastores y a veces está bueno pero no pierde el tiempo en eso ellos van a dar su cuenta usted ha sido llamado para ganar almas almas si muchas veces perdimos el tiempo pero yo entendí a través de todo eso que eso es perder el tiempo vale más ganar un amigo del mundo que estar queriendo ayudar a una persona que ya conoce de Dios porque él no se va a dejar ayudar sino es humilde pero si es humilde sí entonces Dios no me ha mandado a mí aconsejar pastores ni evangelistas ni nada Dios me ha mandado a mí a buscar almas para Cristo ya los pastores pueden aconsejarse a sí mismos entonces entendemos a través de esta palabra que su misión y mi misión no se ha terminado sino que tenemos que cumplir amén tenemos que cumplir lo que Dios nos ha mandado porque esto no es este un invento humano no esto es la voz de Dios que nos ordenó llevar la palabra de Jesucristo a todo aquel necesitado así que usted no se ruegue cuando le diga hermano venga a orar por mí vaya a orar por esa persona que usted está sembrando la palabra del Señor así predicamos el evangelio de Cristo así lo predicamos privilegio grande predicar esta mañana hermano dejamos al pastor con cada uno de nosotros Dios le bendiga Dios le bendiga estamos contentos hermanos bueno yo estoy contento porque siempre la palabra hermanos del Señor me anima y me reanima gloria al Señor a seguir adelante porque la verdad es que es que ella nos habla del cielo ella nos habla de Cristo ella nos habla del amor eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo gloria a Dios así es que por lo tanto estamos seguros que Dios hermanos ama tanto a la iglesia y él nos ha traído la palabra conforme a nuestra necesidad